Ahora estoy parado entre luces, por un sacrificio que no ves, o todas las noches que luché para sobrevivir. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final, ahora soy el último en pie. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Moving with the motion, following the light that sets me free. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Tuve que perder para ganar, y me levanté hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.